Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucán y su región un primero de enero en distintos años de su historia? En un día como hoy de 1873, Miguel Gugurrón, alcalde de Texmelucán, publicó el bando para dar a conocer que la feria que debía verificarse del 5 al 12 de diciembre pasado, fue diferida por disposición superior para verificarse los próximos años del 5 al 22 de febrero y sus recursos destinados a la instrucción pública. En 1897 y 1898, el Obispado de Puebla refrendó la exposición del Santísimo Sacramento en la Iglesia Parroquial de San Martín Obispo, por un año, para fomentar la devoción todos los días, y en una fecha como hoy de 1937, en el periódico oficial del Estado de Puebla, se publicó el decreto emitido por Lázaro Cárdenas, presidente de México, con la confirmación de derechos para utilizar en riego de terrenos las aguas negras de la población de San Martín Texmelucán, que procedían de los manantiales Ojo de Agua de San Miguel Lardizábal y de La Luz. Igualmente, la confirmación de derechos para utilizar las aguas en usos domésticos, públicos y riego, las aguas provenientes de los manantiales Tula, Tonsi, La Mesa y Atlahuacalac, en beneficio de los vecinos de San Juan Tlale, del municipio de Teotlalcingo. Esto pasaba en San Martín Texmelucán y su región, un primero de enero, en distintos años de su historia.